Atención a esta noticia. La policía entra en la Consejería Canaria de Sanidad en busca de informaciones por el caso del PSOE. El que fuera director del Servicio Canario de Salud durante el gobierno socialista del actual ministro de Política Territorial está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid han entrado, atención, hoy a las 8.25 horas del 9 de mayo en la sede de la Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias para buscar información sobre el caso PSOE. En este registro se realizó porque entre los investigados se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, quien este lunes, 6 de mayo, estuvo ante la Fiscalía Europea, si bien se acogió a su derecho a no declarar. Domínguez acudió en calidad de investigado en una causa en la que se investigan los 4 millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas. Pues ahí lo tenemos, amigos, mascarillas que pagan y no son recibidas. Mascarillas que compran en Etiopía. Se gastan 4 millones y luego son todas falsas. Pues oiga, esto es muy sencillo. A ver, Coldo, venga usted, devuélvame el dinero. No, 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 no lo piden. Como pasó con Armengol, que no pidió el dinero de las mascarillas. Luego ya lo pidió cuando ya lo iban a pillar. Pero durante años ahí estaban las mascarillas pudriéndose. Esto, señor Quiles, es muy importante porque estamos hablando, de hecho se van a iniciar también ya querellas contra el señor Torres, que luego lo vamos a ver, pero ya se está acelerando el círculo. Está Armengol, por un lado, está el señor Torres, por otro, Barlaska, Chiqui, que es muy importante Chiqui, porque ella era la que manejaba todos esos contratos. Y, lógicamente, luego, por otro lado, está Lama, que es el contacto del señor Sánchez. Y tenemos también a Ábalos y a Santos Cerda, que han sido los que manejaban el Partido Socialista. En definitiva, es una trama que da de lleno, no solo en Moncloa, sino también en Ferrar. Efectivamente, ¿no? Al final yo creo que es muy fácil de entender que si la colaboración necesaria de ciertos políticos y altos cargos del gobierno de la nación no se hubieran conseguido tramitar toda esa serie de adjudicaciones millonarias, de comisiones ilegales, de contratos a dedo, de enchufismos, de redes clientelares, porque, al final, yo creo que hay que ser muy iluso para creerse que fue un chofer, un portero de procíbulo, y el presidente del Zamora, y un empresario de turno que pasaba por allí. Creo que hay que ser muy iluso para creerse eso. Y, efectivamente, me sorprende la facilidad con la que el gobierno niega constantemente que ellos tuvieran nada que ver. Cuando le preguntas a María Jesús Montero, la ministra, dice que primera noticia. Cuando le preguntas a Arben Gol, ella habla desde el desconocimiento siempre. Dice que la gestión, en fin, no la llevaba del todo ella. Y, al final, yo creo que nos intentan tomar el pelo y nos toman por tontos, pero creo que, efectivamente, para que Coldo, para que toda la trama, realizara ese tipo de maniobras, tenían siempre a encargados de Ferraz echándoles una mano. Del otro día dejó a Salvador Illa que él no había hablado con Coldo. Y luego descubrimos, por parte del propio exasesor, de Salvador Illa, que Illa le llamó y le dijo sí, sí, recibe a Coldo y concreta esa reunión conmigo en el ministerio. Ahora tiene toda su cúpula imputada. ¿De qué va esta gente? ¿Cómo nos mienten de esa forma tan descarada? ¿Cómo dice un exministro de Sanidad que no se reunió con Coldo y luego su propio exasesor dice que concertó una cita de Coldo y Salvador Illa? Yo creo que, al final, la gente se está dando cuenta y yo creo que esto se verá reflejado en las urnas en algún momento. Porque ya no puede ser que, incluso los propios socialistas, sigan creyendo esta trama de corrupción y estas, en fin, estas conductas por parte del PSOE tan poco honrosas y que, al final, yo creo que están acabando un poco con la creibilidad de la gente.